Hola, ¿cómo les va? Bueno, este video tiene que ver con colaborar con gente que colabora con todo lo que yo hago también en las redes. Es con este grupo maravilloso La Pesca Nuestra Pasión, un grupo que tiene más de 12.000 miembros y que realmente hacen muchas cosas por la pesca deportiva. Están organizando un gran encuentro solidario para el sábado próximo, el sábado 16 de junio, en La Costanera. Están invitando, estamos invitando a todos los pescadores que quieran colaborar, que tengan un encuentro el sábado 16 a las 11 de la mañana, frente al estacionamiento de Aeroparque. Ahí se van a reunir. Sé que estamos en semana o en mes de Mundial, pero creo que va a haber un televisor también para poder ver si hay algún partido. Y recuerden, el sábado a las 11 de la mañana, el sábado 16 de este mes, se va a colaborar con dos comedores, cumpliendo sueños y mi esperanza. ¿Qué es lo que tienen que llevar los pescadores? Tienen que llevar lo que puedan llevar, lo que les sobre, lo que no usan, que puede ser ropita de chicos que ya le han crecido, ropitas, camperas, calzado, toda la ropa que ustedes vean que puede darle uso a otro niño, llevar ropa, llevar alimento no perecedero, pasar un lindo momento, ayudar a encontrarse con amigos. Así que los invito a todos este sábado 16, 11 de la mañana en La Costanera, frente al estacionamiento de Aeroparque. Y desearles muchos éxitos a este grupo La Pesca, nuestra pasión. Porque realmente están para lo que yo necesito y creo que es lo menos desde Mar del Plata que puedo hacer. Y aprovecho este video también para decirles que el viernes, vamos también a darle difusión a esto, y el viernes, todos los viernes, nosotros ya hace un mes y medio o dos, que todos los viernes tenemos un vivo por YouTube, un vivo a las 21 horas. Viernes, 21 horas, todos los viernes a 21 horas, hacemos una especie de programa de radio que se llama Contestando Preguntas. Así que de todo el país y del país que ustedes estén escuchando, recuerden, hora argentina, 21 horas. Los espero entonces, yo el viernes en YouTube, en el vivo, y los espero a ustedes allí en La Costanera, allí en Capital Federal, para colaborar con estos dos comedores. Chau.